¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Xandertay y gracias a todos por el apoyo y estamos con esto que me recontra, que pero rehypea, que no sabía que iba a pasar y pasa, nuevo juego de Sword Art Online, Sao, Kirito vuelve con todas sus waifos, el harén de Kirito, que en un juego, que no te lo pierdas porque sale este 3 de octubre y si lo compras anticipado, antes, es un poquito costoso, pero vale la pena, ¿por qué? Te lo cuento todo después del intro, ¡vamos! Muy bien amigos, en la ciudad arrancamos con todos Xandertay y gracias a todos por el apoyo y nos vemos esta noche ahí con el desafío, con el otro canal secundario, porque hay dos canales, pero el otro ahora es el primario y este pasa al ser el secundario, ¡dale play! porque viene Kirito, escucha, ¡link start! Sword Art Online Fractured Daydream se viene este 3 de octubre, escucha esta música, todo que me rehypea porque desde el Rise of Steel que no juego una vez hago, The New System Galaxia, ¡uy! ¡Sonos Kinowa dice! ¡Uy! ¡Mira el Kirito Aloo! Es mi favorito, me encanta el skin de Kirito Aloo, este juego, este juego va a tener skins, pero a rolete de todos, ¿por qué? Porque este juego lo vuelve a agarrar la empresa de los primeros juegos de Sago, Hollow Fragment, el Lost Zone, Axel War vs Sword Art Online, el Fatal Bullet, que es de los mejores juegos, hasta ahí yo jugué, después del año pasado tuvimos Last Recollection, que no lo jugué porque me pareció malo, horrible, y ahora lo vuelve a agarrar la otra empresa, la primera empresa, que va a hacer todo y va a agarrar todos los juegos de los personajes, los personajes de todos los juegos de celular, de móvil, de PC, de consola, en este juego en una especie de reinicio, por eso se llama Fractured Daydream, porque vuelven todo para atrás, y ahí se usa, viste, que eso, ¡uy! el Kirito, el Aloo, y Coca, se viene, ¡uy! mira que, no, se ve increíble, se ve increíble, vuelve a tener esa gráfica de los primeros, que me encanta, pero mejorada al día de hoy, te pido una, ojo, ahora vamos a ver los requisitos, ahora te lo cuento, ahí tenemos al Ifalo, Maga, el Kirito Dual, increíble, Faith Fears Enemies, el clásico, ¿cómo es que se llama esto? pero mirá cómo se ve, Aswan, lucha como uno, ¡uy! pará, 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 con jugadores de todo el mundo, en una party de 20, Barbar, ¿sabés por qué es esto? porque tiene, va a tener modo historia, modo historia para que los quieran, esa cosa, no se baja pirata, pero voy a decir modo historia, pero te vas a aburrir porque el juego se basa en el online, en el multiplayer, en el cooperativo, con grandes parties, vas a hacer un clan, vas a ir a pegarle a los bichos, a los monstruos, matar todo, espadazo de acá, shooter, es un, es un juego que es un giro shooter, barra shooter, porque tiene a Sinon, ahí que tira que está, está rotísima, en la beta yo no la pude jugar porque realmente me enteré este juego hace poquito, hace dos días, no sabía que iba a venir, pero ya está, entonces, ya le toca reservar, fíjate, party grande, ahí Kirito con todo el sistema de combate del Fatal Bullet, si lo jugaste, recordarás, se ve muy bien, ahí la Giro, rotísima, mirá cómo, no, 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 no No, 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 no Con skin de Sao, con skin de Aló, con skin de Fatal Bullet, con skin de Alicization, con Alice, hasta Shukita que se recontra... ¿Te acuerdas? Shukita se murió, pobrecita. Bueno, sí, yo te puedo ver Alicization, todavía no lo vi. Mal ahí, como fan de Sao, pero me dejó muy mal lo de GGO, te digo. Va a estar, ¿cómo es que se llamaba? Shen, también, la del spin-off de GGO de Sword Online, va a estar Shen. Increíble, va a estar todo. Y encima con estos gráficos que se ve, 2024, mira, vamos a ver requisitos, vamos. Ya estamos acá, un poquito viendo los requisitos, no se vayan todavía porque el video va a ser un poquito más largo. Ahí tenemos un poquito de las fotos que nos suben la gente de Steam, se ve una belleza, el harén de Kirito es impresionante. Tengo los Figma ahí, pero me encargué unas figuras ahora, escala 17, increíble. Ya ves el precio, 3 de octubre y te asustás, y 47,99, y son 48 dólares, y duele. Después tenés para precomprar la edición de Lux, 67,99, duro. Y después tenés para precomprar la Premium, la Premium 79,99, durísimo. Yo creo que lo vale, es un juego en que no es el Varian Showdown, que fue un fracaso absoluto, creo que lo están reiniciando. Yo creo que lo va a valer, ¿por qué? Porque es un juego que prácticamente no tiene fin. O sea, vos jugás la historia, llegas al final, fantástico, te felicito, muy bien, le ganaste al boss, a la máquina, todo. La idea del juego, la idea del juego es jugar online en cooperativo. Un jugador por el modo historia, cooperativo en línea, bueno, logro de Steam, bla, bla, bla. También están Nintendo Switch, obviamente, Nintendo Switch, Xbox, Playstation y PC. Así que el cross-platform va a estar realmente muy interesante. Ahí vemos un poquito los movimientos con, bueno, nuevos personajes. Obviamente, lo que se ve, Kirito, con el Dual me encantó. Me encantó, tío. Yo como fan, si me saco igual de fan, si veo este tipo de juegos con esta calidad gráfica que está interesante, porque, insisto, no es Last Recollection, que salió el año pasado, yo lo tengo ahí. Realmente no lo jugué, lo jugué 10 minutos, me aburrí. Gráficamente flojo, flojo, para mi gusto. Y aparte vuelve al sistema de combate de los viejos, como te digo, de Hollow Framing, que es uno de los primeros, si no recuerdo mal, el primero PC al menos. Yo lo jugué en japonés. El segundo, Lost Zone, que me parece que es el mejor, porque en Halo podés volar por todo el mapa, podés bajar, bueno, hacer misiones. Estaba realmente increíble. Después tenés el Axel War, que también me pareció muy bueno. Es como un reciclado en Lost Zone, el mismo sistema, todo. Agregando personajes, pero está realmente muy bueno. Y después tenés el Hollow Realization, que también gráficamente tenés. Y después tenés uno de los mejores, el Fatal Ballet. Si no lo jugaste, lo podés jugar. Pero está realmente interesante. Y la empresa que lo hizo, que no recuerdo bien, acá sí lo hice. Esperá, que voy a ver si lo hice, porque acá está. Bueno, obviamente el editor es Bandai. El desarrollador es DIM Corporation. Esa es la empresa, si no recuerdo mal, de los primeros juegos desarrollando el Sword Art Online. Así que eso está muy interesante. Como te digo, a mí me encantan los juegos de siempre, porque son MMORPG o RPG, depende el que sea. Pero realmente jugar online y hacer un clan, una guild, ir a buscar bosses, farmear puntos. Atención con esto, tengo entendido, no hay PvP. Entonces esto tiene dos puntos, uno a favor y uno en contra. Obviamente el contra es el que quiere jugar PvP, que es tan interesante. Por ejemplo, el Lost Zone y el Axel War lo tenían. Lo que pasa es que ahí es que se empiezan a meter los que rompen el juego, metiéndole billetera a los ballenas. Y venía una Sinon, te pegaba un escopetazo y te volaba. Entonces parecería ser, al menos por lo que tengo entendido, que este juego es cooperativo online, pero que no es directamente contra el rival, sino es por bosses, por pisos, por reward, por recompensa. Las reward que vayas recolectando van a ser aplicadas a tu PJ. Es decir, seguramente tengo una moneda de intercambio donde con eso vayas a poder comprar skins y armas, etc. Pero no es un juego que vaya a ser pay to win al momento. Lo único que va a haber en la tienda para que vos compres, digamos, más rápido, si querés así, o algún quizás exclusivo, son skins. Tiene un montonazo de skins. Ahora te voy a mostrar un poquito más del gameplay, obviamente. Pero acá vamos a ver un poquito los requisitos para la gente que pregunta. De básico mínimo no pide mucho. Es que no pide mucho. Es una AMD Radeon 580 y una GTX 780. O sea, lo podés jugar prácticamente con cualquier máquina. Esto es así. Ahora, si nos vamos a los recomendados, sí ya te está pidiendo una 2060 para jugarlo en Ultra. ¿Vale la pena? Sí. Para mí, si yo tengo una 1650 Super, lo voy a tener que jugar en media, probablemente, o en alta como mucho. Cosa que no me pasó con Last Recollection y la anterior, que no me acuerdo, Aliciation Recoris. Que si lo querías jugar en Ultra, para mí era imposible. Obviamente te pedía más. Creo que esto vuelve al viejo sistema en donde vas a poder jugarlo. Si tenés una 2060 o para arriba, bueno, envidia que te tengo sana porque vas a poder jugarlo a full. Y gráficamente, para lo que es anime, para lo que es online, se ve realmente muy bien el fondo y todo. Ahora vamos a ver un poquito de gameplay. Estos son los requisitos. Mirá. Bueno, amigos, ya estamos con un poquito del gameplay. Tengan en cuenta que pierde calidad porque lo estoy retransmitiendo de un canal de YouTube que jugó la beta. Entonces, obviamente, pero ya se nota que la calidad, al menos el Kirito Dual ahí, el Kirito Sago, que realmente está increíble. Ahí está, Traitor PC se llama, el que lo subió. Ahí tenés el sistema de combate, es el Fatal Bullet o el anterior o los Zon o Axel War. La verdad que está, yo lo voy a comprar. Este mes no, pero el mes que viene lo reservo, pero seguro. No tengo ninguna, ningún tipo, no tengo pruebas, pero tampoco duda. Se ven los personajes acá, tu team, tu party por acá. La parte A tenés varias parties, parte B, C, D y E. Tenés en cuenta que son 4 por 5, 20, esa es la party de 20. Así que, bueno, obviamente tenés Healer, tenés Mago a Distancia, que seguramente el Healer es Asuna. El Shooter va a ser Sinon o Shen, también podría ser Shooter. Tenés Alifa de cuerpo a cuerpo, que por ahí es una maga. Lo tenés a Kirito, que es el Melee. Bueno, tenés, bueno, Ushio, tenés, bueno, varios personajes ya que van a revivir para el juego. Bueno, Shuki va a ser otra que es Melee seguramente. Pero después vas a poder estar eligiendo las armas. Y te voy a adelantar un poquito, porque quizás, yo no sé si es en este video, pero mostrar un poquito lo que es, para que me como la puli, mostrar un poquito lo que es el menú y todo eso, la selección de skins, de personajes. Esto está realmente interesante. Voy a ver si es un poquito más adelante. A ver, pará. Si no me voy a otro video, porque yo lo vi, está muy bien, che. No, vamos a ir a otro video. Mirá, 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 mirá. Acá encontré en otro canal, mirá cómo se ve Kirito, el rey de las waifus total. El harén de Kirito. Acá se ve un poquito de lo que es el menú. Apariencia, como te digo. No, se ve increíble, ya lo quiero jugar. Se ve increíble, parece una figura, parece un Figma. No, parece un Alter, más que nada, un Alter 1.7. Elucidator por ahí, increíble. Bueno, acá tenés el costume, acá tenés accesorios. Esto es la beta, obviamente, vas a poder poner muchas, la vinchita. Le podés poner, obviamente, muchas más cosas. Acá, bueno, evidentemente esto no está habilitado para la beta. Ahí tenés algunos personajes, realmente se ve muy bien el juego. Le podés poner de todo. Esto, ojalá que sea una lista infinita de skins para que cada uno pueda personalizar. Lo que tiene de bueno para mi gusto, que odio esos juegos en donde vos te podés crear tu PJ. Por ejemplo, el Xenoverse en Dragon Ball. Por ejemplo, el J-Star. Por ejemplo, bueno, muchos juegos donde, bueno, el Captain Tsubasa Rise, que para mí la arruinó eso. Que vos podés crear un PJ de 2 metros 20, color rosa con una esquina Kai, que es un travesti. No, está todo bien, podés serlo. Pero ya que venga de canon. A mí me gusta más canon. Yo no quiero jugar al lado de Kirito. Quiero usar a Kirito. Eso es lo que yo opino. No me gustan los juegos donde vos te creás tu PJ. Me gusta que sea lo más canon posible. Y esto es una cosa muy personal. Y a vos te gusta el que crees personal. Que bueno, este no va a ser tu juego. Porque vas a tener, obviamente, muchísimos skins. Esto es la beta. Repito, y ya tiene cuatro. Para elegir tu personaje favorito. De entre todas las waifu. De entre todos los dos bandos. De todo. Hasta algo. Pero no vas a poder crear tu PJ. Para mí eso es un punto muy a favor. Para mí. Ahí la tenés al IFA. La podés poner. Bueno, el Ozone tenía en toalla. Que yo iba corriendo en toalla. En bikini. En traje secundaria. De mirá, el del IFA le pone arco. El de Asuna se lo pone ese arco. Está tan interesante. A mí me gusta eso. Que no tenga para crear personajes. Tío, la verdad. Voy a ser sincero. Mirá, los de Xenon están impresionantes. Me encanta. Ahí ya, mirá. Tenés como 10 de Xenon ya en la beta. En la beta. O ahí te... El Oberon. El que había... ¿Te acordás que le... ¿No? Asuna a Titania. Para que vieron su online se acordaron. No, impresionante. No, eso no se hace Oberon. Portate bien. Bueno, acá tenés un poquito de los skins. Vamos a ver un poquito más del gameplay de otra parte. Acá encontré un poquito del gameplay de Xenon con un mapa de GGO. ¿Te acordás donde iban a hacer la prueba final? Está realmente. Se ve gráficamente. A mí me encantó. Es tal cual el anime. Me encanta que sea así. No, que sea una cosa muy... Ahí tenés shooter. Tenés para la mira, obviamente. Normal attack. Siete balas. Capacidad. No, no. Está muy bien gráficamente. Me encanta. Ataque pesado. Patada. Bueno, tenés mucho. Yo lo voy a jugar con joystick. Este juego lo juego siempre con joystick. Bueno, ahí te muestro un poquito de las habilidades. El cooldown de 15 segundos. Del shoot de larga distancia. Ah, magia también. Ah, no. Bomba, bomba, bomba. No, está muy bien. Quiero jugarlo ya, pero ya, eh. Yo lo voy a estar jugando. Así que si lo vas a comprar y lo vas a jugar. Te metés al Discord que te lo dejo acá abajo en la descripción. Tras no, chao. Porque vamos a hacer... Creo que va a haber la posibilidad como te iba a hacer clanes de hacer guild. Y después salir a... No, se ve increíble. Y después salir a hacer misiones por los bosses. Y bueno, por los puntitos. Y tenemos que agarrar risa. Y la verdad, encima tenés a Quidito con las waifu del harem. Ahí prendido fuego, mis amigas y amigos. Amigos, los invito a suscribirse a este canal. Que nos sigan en nuestro Instagram, en nuestro Twitch. Gracias a todos por el apoyo. Más de 4.600 personas en Twitch. Más de 17.000 personas en el canal TV. Más de 16.000 personas por acá. Así que agradecido con el apoyo de todos ustedes. Más de 16.000 personas en Instagram. Más de 20.000 en Facebook. Más de 2.600 en Discord. En el Telegram también hay como 300 o 400 personas. Una cosa impresionante. Los dos Telegram. Así que agradecido con el apoyo de todos ustedes. Yo voy a jugar esto. Es lo próximo. Estoy hypeado en jugar. Perdí todo tipo de esperanza en Dina. Que captan su asa para mí. Como te digo, ya la abandoné el otro día. Veremos qué pasa con eso. Veremos qué pasa con el Jump Assemble. Que va a salir hoy día. Y el nuevo Sanseya. Más el Sanseya que salió hace unos días. Que te lo subí en el video de ayer. Amigos, esto ha sido todo. Entonces, por el avance, el adelanto, la reserva de Suora Online. Está increíble. Me encantó. Me encantó. Fractured Daydream. Y espero que les haya gustado. ¡Chau!